He vuelto a mis orígenes. Llevo desde noviembre viviendo que he vuelto a Ciudad Real. Estoy preparando una exposición que la inauguración será el día 21 de mayo, el Museo Municipal del Quijote. Lo que quiero mostrar es un poco el recorrido que he tenido los últimos 8 años en Alemania y entonces voy a presentar obra que aquí no se ha visto. Alguna cosa también que estuvo expuesta en la Escuela de Arte, una exposición que tuve hace 3 años, creo que fue. Y alguna cosa nueva que he hecho en este tiempo que he estado en Ciudad Real. La verdad que tengo bastante obra, seguramente hay que descartar algunos que me va a dar pena no exponer, pero bueno, intentaré seleccionar lo mejor que crea que puede funcionar en el museo. Me ha marcado mucho, mucho. Ha cambiado totalmente mi forma de pintar. Bueno, totalmente no. Siempre con ese discurso de figuración, de personaje, de personajes que su mirada intenta salir del lienzo y jugar un papel, implicar de alguna manera al espectador que está mirando la obra y que haya una especie de diálogo entre el lienzo y quien mira el lienzo. No es seguro, pero la exposición, quiero titularla, ellos suceden dentro del punto que se ensancha. Es un título un poco largo, pero creo que resume un poco mi discurso artístico. Son personajes que están sucediendo en un espacio donde hay un punto que se ensancha como una perspectiva que se abre hacia afuera, hacia la gente que está observando a esos personajes. Como si fuera un poco el espectador actúa como, podríamos decir, como voy ayer. Está mirando, ellos le miran también y ese juego es el que me interesa. Normalmente no cierro los temas. Mucha gente me pregunta, ¿pero qué has querido decir con esto? ¿Qué significa esta obra? En realidad, mi forma de trabajar es improvisación total. Yo me coloco delante del lienzo y en principio no sé qué va a pasar allí. El cuadro va evolucionando conforme voy trabajando y esa es la intención también, que sea una pintura fresca y que enganche de alguna manera al espectador, que piense qué quiere decir esa persona que está ahí o esa multitud de gente que miran qué está pasando fuera del lienzo. ¿Están observando una escena de algo que está pasando allá? Y ese es el juego que me interesa, que cada persona tenga una interpretación distinta de lo que sucede ahí en el lienzo. Me ha marcado mucho porque he tenido la oportunidad de conocer a muchísimos artistas de diferentes países, intercambiar opiniones, ir a muchas ferias dentro de Alemania y otros países como Suiza, Austria, Estambul, en Hungría también. Y eso creo que me ha enriquecido muchísimo, muchísimo. Todo ese conocimiento de lo que es el arte en toda Europa, lo que los artistas están creando en la actualidad, a mí, claro, me ha influido muchísimo todo este tipo de relaciones sociales, de cómo funcionan las ferias allí, las galerías. Un coleccionista español, famoso, que conoce mi obra y dijo que mi obra funciona muy bien en Alemania porque tiene relación con el expresionismo alemán. Y bueno, de hecho, yo antes de irme a Alemania ya tenía mucha influencia del expresionismo alemán. He tenido la oportunidad de entablar amistad con alumnos de la Academia de Arte de Múnich, que es donde estudiaron muchos expresionistas alemanes y bueno, por ahí han pasado grandes artistas y bueno, pues el expresionismo alemán es una de las corrientes que más me influyen en mi trabajo. Claro que es importante vender, vender obra y todo esto, pero yo cuando pinto no pienso en hacer algo bonito, no pienso en hacer un cuadro que quede bien o que sea decorativo, por llamarlo de alguna manera. Yo lo que intento es expresar lo que en ese momento me pide el cuerpo y hay veces que salen personajes realmente grotescos y hay otras veces que el cuadro es más amable, depende de la situación. Intento también con la pincelada que se note esa fuerza expresiva del gesto cuando muevo el pincel, cómo pongo la pintura. Mi forma de trabajar, bueno, esto es acrílico y el acrílico, como sabes, tiene un secado mucho más rápido que el óleo y eso es lo que me interesa a mí porque yo trabajo capa sobre capa, o sea, sería salvando las distancias, por supuesto, como pintaban en el Renacimiento, que eran finas capas una sobre otra y eso creaba el volumen. Entonces, en mi caso, yo lo que hago es que lo exagero mucho más. Las pinceladas están, como dices tú, parecen cubistas porque la anatomía se va marcando con planos cuadrados, rectangulares. Uso muchas veces pinceles planos, que eso me hace también que la pincelada tenga esa geometría, por llamarlo de alguna manera. Normalmente con los formatos grandes suelo usar brochas, paletinas, luego voy trabajando, perfeccionando el trabajo con pinceles. Hace tiempo, Pedro Lozano, cuando yo empezaba a estudiar, me dijo Ángel, tú procura no usar pinceles pequeños y eso se me quedó grabado en la cabeza y desde aquel momento seguí su consejo y creo que a mi tipo de dibujo, a mi tipo de obra le va bien. Esa pincelada, entre otras cosas, ¿sabes por qué? Porque a mí me interesa con poco decir mucho y si con cuatro pinceladas resuelvo una mano, una cara, pues para mí es mucho más interesante que si estoy dando pinceladitas cortas, que al final hay mil ahí y esa limpieza que te da, pues intentar decir lo máximo con las menos pinceladas posibles, pues es el motivo por el que uso este tipo de herramientas más grandes. Hay algo también que un profesor mío me dijo que tú cuando pintes imagina que hay un triángulo que lo forma tu mano, tu corazón y tu cabeza, ¿no? Y ese triángulo se va moviendo y cuando uno de los vértices falla, sea el corazón, sea la cabeza o sea la mano, ese cuadro no va a salir bien. Tienen que funcionar esos tres vértices para que tus movimientos y lo que tú expresas tenga una coherencia y una belleza plástica. Veo mis cuadros de, ¿qué te voy a decir? A principios del 2000 o finales de los 90 y yo creo que ha evolucionado como un deportista que está entrenando todos los días y que cada vez nota que es más ágil y que perfecciona su salto mortal. Pues yo durante estos ocho años he trabajado muchísimo, he pintado una barbaridad, he dibujado, no sé, miles y miles de dibujos y entonces eso me ha dado quizá una agilidad mental y a la hora de ejecutar que antes de estos últimos ocho años no tenía o yo no lo percibía que tenía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!